Hola, buenas. Mi nombre es Daniel Ramírez, entrenador asistente del Aro Rioja para la próxima temporada. Primero que todo mandar un saludo para toda la afición, toda la familia del Aro Rioja, que seguro que nos aportará y nos apoyará muchísimo a lo largo de la próxima temporada. Para mí la próxima temporada es algo muy ilusionante formar parte de esa familia tan histórica en Aro, que ya lleva muchos años haciendo buen voleibol. Agradecer la oportunidad que se me ha dado tanto a la Junta Directiva como a Esther de poder formar parte de ella y con muchas ganas de empezar en septiembre a trabajar muy fuerte con ella y con las chicas. Así que muy contento y muy ilusionado de formar parte de este nuevo proyecto deportivo. Así que nada, a partir de septiembre me tendréis por allí dando guerra en el pabellón de El Ferial. Así que nada, nos vemos pronto.